Cumbre de Desarrollo Integral 2022, un evento exclusivo para hombres. Este año aprenderemos las claves para mantener el enfoque en la vida personal, profesional y empresarial. El invitado especial será el licenciado Hugo Morales Van Angerg, quien actualmente es director de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y miembro de la Junta Directiva del Instituto Crux y de Taylor Global Consult. El licenciado Morales tiene experiencia en dirección estratégica, ventas, mercadeo y publicidad y ha trabajado para empresas como The Leo Burnett Company, Procter & Gamble y New Zealand Dairy Products. Su experiencia incluye conferencias internacionales sobre alianzas estratégicas y liderazgo para COICOM, la Asociación Luis Palau, la Asociación Evangelística Billy Graham y muchas más. Prepárate para ser retado y llevar tu vida a un nuevo nivel de enfoque. La cumbre se llevará a cabo el sábado 21 de mayo de 8 a 10 de la mañana en el Hotel Grand Tical Futura. La inversión es de 100 quetzales por persona, que incluye desayuno. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería.